no vamos a pedir ¿como se están botando bien? seguro el profesor es así de bien ¿a quién es eso que se porta? así nomás al boltero vos sos de boca, te estoy viendo el pantalón vos sos de boca no esto se porta nada de boca es de boca es de boca como la cañina ¿y aquí en esa cap? ¿es que te pasa? ¿等一下, o vos sos... yo soy un char es de buen char eso no soy un char pero ella está la mesa de boca aquí la otra tienen solo, tienen solo de boca acá muevemsela toma 3 3 3 Vamos olacak Chau, chau, chau. 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 Chau, 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 chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.